Hola, ¿qué tal? Yo soy Ana Laura y te presento la Oportunidad Oriflame. Esta empresa fue fundada por estos dos hermanos. Ellos tenían un poderoso sueño, que era crear una empresa donde el tiempo que tú pasaras por ella, además de estar obteniendo un ingreso importante para vivir súper a gusto, tener una vida digna, realmente estuvieras formando un patrimonio para tu familia. Ellos tienen un lema, independencia sin escasez, abundancia sin esclavitud. La empresa fue fundada en 1967, es la compañía número uno de venta directa en Europa, tiene más de 3.5 millones de socios en el mundo y tiene presencia en más de 60 países. Sus ventas anuales son de 1.5 billones de euros. Tiene presencia en todos estos países, o sea, son muchísimos países, y Oriflame nos ofrece tres líneas de productos, higiene personal, belleza y complementos alimenticios. Son más de mil productos, para toda la familia, productos que ya consumimos, y combinan lo mejor de la naturaleza con lo mejor de la ciencia. Además, la mejor combinación de Oriflame es la calidad y el precio. Si yo ya te dije que los productos son europeos, me imagino que piensas que son de muy buena calidad, pero también se te viene a la mente que son productos muy caros. Y ojo, Oriflame se ahorra toda la cadena de intermediación porque es venta directa, sale de Europa y llega a nuestras manos, es por eso que el producto es tan accesible. La calidad europea es esta. La FDA prohíbe en Estados Unidos la lista de ingredientes, son 11 los ingredientes prohibidos, y en Europa se prohíben 1.373 ingredientes. Los productos de Oriflame están hechos a base de extractos naturales, además que Oriflame nos ofrece una garantía de 15 días. Si el producto no te gustó después de utilizarlo, tú tienes esos 15 días para regresarlos. Oriflame no hace pruebas en animales, tiene un respeto por el medio ambiente, todos sus productos son reciclables, tienen un compromiso social, tienen una fundación que es Childhood, ayuda a muchísimos niños de la calle en el mundo, y también tiene una certificación muy importante que es la DSA, Asociación de Venta Directa. ¿Cómo ganar dinero en Oriflame? Puedes ganar ahorrando, ganar vendiendo o ganar recomendando. Ganar ahorrando. Al inscribirte a Oriflame tú obtienes un 30% de descuento en todos los productos, sin compra mínima y sin compra obligada. Lo único que tienes que hacer es ingresar y pagar tu inscripción de 169 pesos. Si quieres ganar vendiendo, bueno, ese 30%, en lugar de ahorrártelo te lo ganas. ¿Cómo es esto? Vendes mil pesos, le pagas Oriflame 700 pesos y ya ganaste 300 pesos. Es dinero rápido y lo mejor, sin venta mínima y sin venta obligada. ¿Esto qué es? Que vas a comprar solamente lo que tu cliente te va a pedir. Jamás vas a tener dinero estacionado en tu casa. La tercera es ganar recomendando. Aquí hay ganancias ilimitadas, sin dejar tu ocupación actual. ¿Cómo es esto? Obtienes hasta un 21% extra. Ya tienes un 30%, pero adicional tienes un 21% extra. Ganas por la simple recomendación. Y hemos vivido recomendando desde que somos pequeños. Recomendamos unos juegos, recomendamos unos tacos, un restaurante, una película. Vivimos recomendando. Ahora, ¿cómo nos paga Oriflame por recomendar? Tenemos esta tabla que va de porcentajes y puntos. Cada porcentaje equivale a una cantidad en puntos. El 12% equivale a 1.800 puntos hasta 2.999. Del 21% nos pide 7.500 puntos o más. Cada punto cuesta 10 pesos con 84 centavos para que más o menos saques tus cuentas. Imagina que este eres tú. Invitas a 5 amigos. Tú recomiendas a 5 amigos. ¿Cómo es esto? Tu primer amigo dice, ok, yo voy a consumir 50 puntos. Su uso personal, su shampoo, su desodorante y Oriflame lo ubica en el 0%. Tu segundo amigo le encantan las ventas. Entonces, ese amigo se lleva sus catálogos a su trabajo y solito vende 220 puntos. Con esto, Oriflame lo ubica al 3%. Tu tercer amigo hace un consumo de 100 puntos, pero este tercer amigo sí te hizo caso y comenzó a recomendar. Hizo una recomendación y de ahí todas las personas empezaron a recomendar y a recomendar. Porque la recomendación tú no la puedes detener. Solito llegó a 700 puntos y Oriflame lo ubica al 6%. Nuestro cuarto amigo también hizo una recomendación, pero más grande. Llegó a 1.200 puntos y Oriflame lo ubicó al 9%. Nuestro quinto amigo también llegó a 1.600 puntos y Oriflame lo ubica igual al 9%. Pero, ¿qué pasa contigo? Yo ya te dije que si quieres consumir, no hay compra mínima ni compra obligada. Igual, si quieres vender, no hay venta mínima ni venta obligada. Pero si tú quieres ganar todas las recomendaciones que tú hiciste, ganar de todas las personas que están consumiendo Oriflame gracias a que tú un día abriste la boca, Oriflame te dice, simplemente esté congruente con el negocio y es un consumo de 100 puntos por catálogo. ¿Por qué es esto? Porque no sería lógico que yo venga y les dé esta plática y vayan a mi casa y en mi casa esté el jabón de otra marca. Jabón marca Patito. Lo que ustedes esperan es que en mi casa haya jabón Oriflame, shampoo Oriflame, perfumes Oriflame, todo marca Oriflame. Hay que ser congruentes con lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, cuando tú haces tu consumo de 100 puntos, el sistema identifica que ya cumpliste y se te van a sumar todos los puntos de lo que se consumió abajo de ti. Llegas a 3,870 puntos y Oriflame te ubica al 15%. ¿Cómo es que te paga Oriflame? Oriflame nos paga residuales. Si tu primer amigo llegó al 0%, justo es que se le pague su 0% y a ti se te va a pagar el 15% de su consumo, que son 81 pesos. Tu segundo amigo llegó al 3%, ella obtuvo tu 30% de descuento más el 3% adicional y a ti te van a dar la diferencia que es el 12%. El 12% de su consumo de 220 puntos son 286 pesos. Si te fijas, 3 más 12, ahí está repartido el 15%. Tu tercer amigo llegó al 6%, a nosotros nos van a dar el 9% de su consumo, que son 682 pesos. De tu cuarto invitado, que llegó a 1,200, él se gana su 9% y a ti te van a dar el 6% de su consumo. Y de tu quinto invitado también, te llevas un 9%, a ti te dan su 6%, llegas y bueno, ese equivale a 1,040 pesos. ¿Qué pasa contigo? También Oriflame te regresa el 15% de tu propio consumo, o sea que te regresa 162 pesos. Todas esas cantidades se suman y llegas a la cantidad de 3,034 pesos. ¿Cómo te caerían 3,034 pesos extras a lo que te estás dedicando actualmente? 3,034 pesos más, esto es cada 20 días, porque Oriflame así nos paga. Son 17 catálogos al año que salen cada 20 días. Estamos hablando de que esto en promedio son como 4,000 pesos. Es como una renta de un departamento. Muchas personas quieren vivir de las rentas de su departamento, pero pues no tienen el dinero para comprarlos. Entonces aquí es como si tuvieras comprado un departamento y estás obteniendo una renta cada año. O a los que somos empleados, yo les pregunto, ¿cuántas veces ha llegado su jefe y les ha dicho? ¿Sabes qué? Fuiste el mejor empleado del año y te va un aumento de 3,034 pesos. No sucede, ¿verdad? O a las amas de casa también, cuando ha llegado el marido y les ha dicho, mi amor, te ves bien chula. Y que como amaneciste tan hermosa, te va a aumentar el chivo 3,034 pesos. Eso tampoco sucede, créanmelo porque no me sucede a mí. Pero vamos a ver cómo es llegar al 21%. Este es un ejemplo perfecto. Imagina nuevamente que ese monito azul eres tú. Haces tu consumo de 100 puntos y tu primer invitado también hace su consumo de 100 puntos. Oriflame lo contabiliza, llegas a 200 puntos, al 3% y Oriflame te regresa la cantidad de 65 pesos. Ahora, yo te digo, no te quedes con 65 pesos solamente. Ya comprobaste que el sistema te está pagando, pero invita a 6 personas. Y esas 6 personas, recomiéndales y diles, invita a una persona para que te suceda lo mismo que a mí. Todas ellas invitan a una persona, llegan a 200 puntos. A todos tus directos se les van a pagar 65 pesos. Pero, ¿qué pasa contigo? Aquí viene la magia. Se te van a sumar los 200 puntos de cada uno de tus socios y vas a llegar al 9%. Al 9% Oriflame ya te está regresando la cantidad de 878 pesos. Que ya son muy buenos. Ya con eso llenas el tanque de gasolina, te llevas a la esposa a cenar o lo que tú quieras. Nada despreciable. Pero queremos más. Entonces, tú vas súper feliz con tus 6 invitados directos y les dices, fíjense que por invitarlos a ustedes 6 que invitaran a uno, me gane 879 pesos. Hagan lo mismo que yo. Todos muy obedientes, hacen lo mismo, invitan a sus 6 personas. Esas 6 personas, como tuvieron a su invitado, van a llegar al 3%, se van a ganar sus 65 pesos y van a comprobar que el sistema está funcionando. ¿Qué pasa con tus directos? Se les van a sumar todas las cantidades de cada uno de sus invitados, van a llegar al 9% y cada uno de ellos va a cobrar 878 pesos. ¿Pero qué pasa contigo? Checa esto, se te suman todas las cantidades de cada uno de tus invitados, 1300 más 1300 más 1300, llegas a 7900 puntos y llegas al 21%. Ahora tu bono en este catálogo sería de 10,373 pesos. Ahora te pregunto, ¿cómo te caerían 10,373 pesos extras a lo que estás haciendo actualmente? Nada, nada despreciable. Creo que esto es genial, en mi vida ha sido muy bueno. Yo comencé haciendo Oriflame en febrero del 2015 y en octubre del 2015 llegué al 21%. Esto me está cayendo extra a mi trabajo, a mi actual trabajo y créanme, nada despreciable. Oriflame va a lograr que yo consolide mis sueños, que es dejar mi trabajo y poder pasar el tiempo con mi hija que es pequeña. ¿Cuánto ganan los mexicanos? En esta estadística están todas las personas que estudian una carrera y oh sorpresa, el 86% de los mexicanos ganan 10,366 pesos al mes. Eso si bien te va. Este es el cuadrante del flujo del dinero de Robert y Yosaki. En el primer cuadrante nos encontramos los empleados, que estamos el 60% de la población, que intercambiamos nuestro tiempo por dinero. Si no trabajamos, no ganamos. Abajo están los autoempleados, el 35% de la población. Aquí están las personas que dicen, yo pongo mi empresa y no le voy a trabajar a nadie. Pero ¿qué pasa si pusiste una estética y no cortas el cabello? No ganas dinero. Del otro lado están los dueños. Aquí ya tienen un sistema trabajando para ellos. Los dueños de una cadena de farmacias. ¿Ustedes creen que el dueño va a cada farmacia y la abre? Él ya tiene un sistema que trabaja para él. Así que cada minuto le está entrando dinero a su dueño. Y por último tenemos a los inversionistas, que son personas que ya tienen muchísimo dinero, lo meten en ciertas empresas, ciertos sistemas. Y aquí es donde el dinero trabaja para ellos. Del lado de los empleados y autoempleados, es como si sembráramos lechugas. Tú siembras una lechuga, la lechuga está lista en tres meses y te la comes. Pero ¿quieres otra lechuga? Hay que sembrarla. Del lado de los dueños y los inversionistas es como sembrar un manzano. Tú pones la semillita, lo riegas, lo cuidas, va a tardar más tiempo en crecer, pero va a llegar el día en el que te sientes abajo del manzano a comer manzanas. Yo te invito a que hagas ensalada de manzanas. No dejes lo que estás haciendo actualmente, pero comienza a generar tu ingreso residual. Este es el plan del éxito y el mejor producto de Oriflín. Estar al 21% es apenas estar aquí. Si tú te mantienes durante ocho catálogos al 21%, Oriflín te va a bonificar con un bono de $1,000. Y tú estás ganando aproximadamente $10,000 cada 20 días. ¿Qué pasa cuando logras que dos de las personas que creyeron en ti llegan al 21% y se ganen sus $1,000? A ti te da Oriflín un bono de $2,000. Y aproximadamente estás ganando $20,000. Si logras que una tercera persona se gane su bono de $1,000, a ti Oriflín te da un bono de $3,000 y más o menos estás ganando $30,000 al mes. Por una cuarta persona que se lleve su bono, te dan un bono de $4,000 y también ganas aproximadamente $40,000. Y aquí para brincar a la parte amarilla, Oriflín nos pide que le cumplas a los 6, a los 6 que te puse en el ejemplo, que lleguen al 21%, que se ganen su bono de $1,000. Si tú lo hiciste, ¿qué te hace pensar que no puedes lograr que esas 6 personas lleguen al 21%? Aquí Oriflín te da un bono de $6,000 y más o menos estás ganando $60,000. Ahora te pregunto, ¿qué harías con $60,000 cada 20 días? Creo que ya te cambia la vida, ¿verdad? Bueno, con esto pues yo haría muchísimas cosas y lo voy a lograr. Aquí están personas que ya han logrado obtener sus bonos. Aparte, bueno, aquí están los números 2 del mundo, Yuli Ramón Corral, de esa red venimos. Las estadísticas, las personas que trabajan de los 25 a los 65 años nos dicen, trabaja 40 años, pero ¿qué crees? 31 personas se mueren antes de recibir la tan anhelada jubilación. 68 personas no son independientes y solamente una persona consigue el éxito. Oriflín te ofrece, en lugar de trabajar 40 años, dedícale 2 horas diarias durante 4 años a hacer Oriflín y tú llegas al nivel de la jubilación, que es el nivel de los $60,000 cada 20 días. Robert Kiyosaki nos dice, es mejor trabajar unos años tratando de crear un activo para ti que estar creándoselo a otro toda la vida. Oriflín nos premia con viajes. En 2014 lanzó la convocatoria y bueno, se fueron a Los Cabos, 2015 a Riviera Maya, 2016 a Puerto Vallarta. Oriflín nos ofrece viajes para que tú trabajes, y no nada más que trabajes, simplemente que cada vez que vas creciendo tú vas ganando viajes, dinero y sobre todo crecimiento personal y profesional. Si estás en esta parte te ganas un viaje internacional para una persona, en esta otra parte de la escalera del éxito te ganas dos viajes internacionales para dos personas, aquí te ganas tres viajes internacionales, y en esta parte verde te ganas cuatro viajes internacionales al año. Entonces te la vives viajando. Aquí está Diana, la chica de la que viene en nuestra red, en el 2012 se fue a Suecia, en el 2013 se fue a República Dominicana, en el 2014 a Francia, ya con su esposo, en el 2015 a Singapur, y bueno, aquí en el 2015 también se fue a Nueva York, pero ya más personas del equipo. También vienen llegando de Abu Dhabi, y bueno, son viajes impresionantes. Oriflín tiene un programa de bienvenida, tú que eres nuevo, te da premios en tu primer catálogo al hacer los 100 puntos, te das cremas, y en tu segundo, tercer y cuarto catálogo, te das coger entre estos sets. Los pasos para que inicies. Regístrate, no tiene ningún costo, obtienes tu número de socio, la persona que te mandó este video te va a registrar, y bueno, haz tu primer pedido para que compruebes la calidad de los productos. Aparte de que Oriflín nos da un crédito de $1,500 pesos, para que no desembolses de tu dinero, sino que aproveches este beneficio que te da Oriflín. La tercera, ¿qué formes tu equipo? Seguramente mientras escuchaste esta plática, pensaste en personas, que no se queden en tu mente, intégralas a Oriflín. Yo finalizo con esto, perteneces al equipo Planar, soy Ana Laura González, cualquier duda estoy a tus órdenes. Cierro con esta frase, si crees que puedes es cierto, y si crees que no puedes, también es cierto. Me despido y hasta luego.